Mi ángel, mi ángel, vea, mire, mire. Mi ángel compañía, vea. Las situaciones en la vida que uno no se puede quedar así y que dan impotencia con ganas de poder ayudar al otro. Porque de eso se trata la vida, de que podamos brindar un granito de arena para que otros estén bien. Pues esa señora, esta dama, hoy abrió no solamente las puertas de su casa, sino también de su corazón. Y conocí su historia, en la que no aguanté y quise dársela a conocer a ustedes para que nos puedan ayudar, tanto a ella como a su nieto. Hildanensi Rodríguez Castañeda y mi nieto Jaider Yesí Pote Rodríguez. Él tiene una discapacidad por lo alto, que por vida vive postrado en la cama. Hay que hacerle todo, todo, absolutamente todo. Retardo psicomotor. ¿Usted cómo está de salud? Mal. Qué pena me va a decirlo, pero mal. Porque tengo cirugía para Cali a la vista y debido a que tengo que atenderlo a él, no puedo ir. Tengo una hernia umbilical y ahora me ha parecido algo más a él. ¿Son solamente ustedes dos? Somos nosotros dos nada más. Yo ando rodando con él. ¿Y la mamá? La mamá falleció. Ahora en mayo cumple ocho años de haber fallecido. En la fiesta la madre falleció ella. ¿Cómo hace usted para vivir? Tengo entendido que esa casa es arrendada. Pues sí, yo pago arrendo y hay veces de muchas partes me han corrido. Este señor, el dueño de esta casa, tuvo compasión conmigo y me recibió el primer mes así. Y ya de ahí para allá me dijo que le daba pena porque con esto era que él pagaba su servicio porque él también es humilde, así como yo. Mantiene muy enfermo el señor, el dueño de su casa. Entonces me dijo qué pena me da doña Hilda, pero entonces ¿qué tengo que hacer yo? A mis amistades, pedirles colaboración. Hay unos que sí lo aceptan, a otros que no. ¿Cuántos meses debe usted? Yo debo dos meses. Dos meses debo yo. Le dije al señor, perdón, le dije al señor pues que me diera una esperita a ver qué podía recogerle. En ese momento ¿qué es lo que más le pide usted a la gente que le pueda colaborar? Pues yo le pido a las personas que tengan buen corazón, entenderán que yo soy una madre cabeza de hogar sola, con una criatura en discapacidad. No puedo trabajar debido por él y debido por mí que no mantengo muy delicada esa salud. ¿Qué es lo que más necesito urgentemente? Pues ¿qué le digo yo? Lo que más necesito es que no le falte nada a mi criatura con lo que es la alimentación, lo que es cosas personales de él que son pañales, cremas, pañitos, así. Los que la quieran ayudar, por favor, contátenos con nosotros o escríbanos en los comentarios o aún escríbanme a ese número que aparece en pantalla. Un abrazo, que estén muy bien. Yo sé que todos ustedes me van a ayudar para que esa señora siga saliendo adelante. Un abrazo. Un abrazo.